¡Oh, mi país que se viste de azul en la esquina! En su motocicleta, en su patrulla, matándome la fe, la fe perdida. ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! Ahogándome la risa en mi papeleo, el fraude se pasea por su fe. ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país, con vestido de traje de oficina! ¡Oh, mi país! que me mata la sangre como el que detiene la patria y el que limpio de culpa me arroje una piedra en lugar de un carro tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la patria y el que limpio de culpa me arroje una piedra en lugar de un carro tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la patria y el que limpio de culpa me arroje una piedra en lugar de un carro y el que limpio de culpa me arroje y el que limpio de culpa me arroje y el que limpio de culpa me arroje